Después de un año sin ver, se le llegó a su mamá desde Argentina. Una abuela tuvo que viajar dos días para poder ver a sus nietas. Después de tres años. Y así gritaron todos después de que él estuvo dos años en Panamá. Las mejores pizzas llegaron desde Venezuela a Dominicana, pero tardaron tres años. Amigos desde la infancia habían pasado un año y dos meses sin verse. Y ella se le apareció así. Douglas quedó en shock. No esperaba esta sorpresa. Habían pasado tres años. Y es que a veces no importa nada cuando hay alegría. Por eso llegó el momento de brincar y gritar. ¡Buenas! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Luego de cinco días en carretera, llegó la recompensa. De nuevo con sus hijos. Bueno, porque... y para cerrar no era que escuchaba mal es que la señal era presencial ¿dónde está hijo? ¿me ve? ¿no me ve? hola que la ve muy cerca no la ve muy cerca no hijo aquí ay Dios mío es precioso Dios mío se le quitan todos los males ay Dios papá Dios mío Dios me los cuide Dios mío que alegría ay Dios papá son historias de emigrantes ay Dios ay Dios mío ay Dios mío